Lucho Muñoz, la voz original de Los Galos, uno de los fundadores, la voz que hizo famosa esta banda chilena setentera, una de las más famosas de América Latina y habla hispana. Lucho Muñoz, nacido en Victoria, Chile, con una extensa carrera artística con más de 50 años de trayectoria, reconocido por canciones románticas como Un Minuto de Tu Amor, ¿Qué esperas de mí? Perdona si me ves llorar, y el exitoso y galardonado tema romántico, como deseo ser tu amor. ¿Cómo está Lucho Muñoz? Hola Elizabeth, Elizabeth Joby. Bueno, para los que se están integrando recién, les está hablando Lucho Muñoz, la voz original de Los Grandes Éxitos de Los Galos. Claro Lucho, queremos saber un poquito más de ti y también de esta gran banda nacional. ¿Cómo se creó la banda Los Galos y por qué ese nombre? Bueno, yo ingresé al grupo de Douglas, Douglas o Douglas, como lo pronuncian en distintas partes. A este grupo, como muchos grupos chilenos que nacíamos en aquella oportunidad, en aquellos años, con nombres en inglés. Y obviamente me llevaron como cantante para ese grupo, ya que su cantante original ya se había ido. Cuando quisimos grabar, el productor don Antonio Contreras nos sugirió y nos pidió, más bien dicho, nos exigió que cambiáramos de nombre a un nombre en español, un nombre que fuera cortito, que algo significara ya que íbamos a hacer un nuevo producto musical para meternos más fácil en la mente de la gente. Entonces, entre varios nombres, listas, 50 nombres, todas las ideas que nos dábamos, los cuervos, los negros, los feos, los grecos, los galos y otros más. Y fuimos tachando a ver cuál dejábamos como nombre del grupo y finalmente quedamos, que nos gustó más el nombre Los Galos, sin pensar lo importante que iba a ser musicalmente en América Latina ese nombre. Toda la razón, un nombre cortito y fácil de memorizar, los galos. Pero los comienzos de la banda fueron también de diversos estilos musicales, como rock, cumbia, tropical. Cuéntanos cuándo dio el giro a la balada romántica. Por eso es que pasamos por distintos estilos, así que me tocó a mí cantar rock, cantar algunas baladas que eran famosas, cantar cumbias, música tropical, cantando de todo, buscando la identidad. Hasta que una vez, por esas cosas de la vida, aparece una composición del guitarrista del grupo, Carlos Baeza, gran compositor de las tardes, y nos presenta una canción balada. Ahí yo creo que encontré mi estilo de forma de cantar, lo que gustó mucho a la gente, y tuvimos la suerte, integrando los galos, de que tuvieron un pegue fenomenal en Chile, y luego en el resto de América. Y bueno, y tú como uno de los fundadores de los galos, Lucho, nunca pensaste en volver, por ejemplo, a la banda, a integrarla, a pesar de que ya sabemos que eres muy famoso como solista. Pues sí, mi querida Elizabeth, fíjate que hubo varios intentos de algunos empresarios que querían que, aunque fuera por un solo concierto, tocar junto a mis seis compañeros, los galos, pero no fructificó eso, y además que yo me sentía ya muy cómodo actuando solo, o sea, con mi director, mis músicos, y no lo considere necesario. También quiero saber, bueno, y queremos saber todos, ¿por qué tomaste la decisión de vivir en Miami? Pues sí, tomé la decisión de vivir acá en la ciudad de Miami, que es en Florida, Estados Unidos, hace bastantes años, porque geográficamente me quedaba mucho mejor para viajar a los distintos puntos donde yo trabajo, en la geografía de Norte, Centro y Sudamérica, me queda todo más cerca, Chile está muy lejos, entonces, geográficamente sí me gusta mucho acá, aparte que me gusta esta ciudad, aparte de eso tengo muchos colegas viviendo acá, y somos amigos como Alejandro Jaén, como Leo Dan, como Álvaro Torres, y otros colegas que en este momento no se me vienen a morir los nombres, que han tomado casi la misma decisión y vivir por estos lados. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Bueno mi querida y estimada Elizabeth Jovi, gracias por invitarme a esta parte del programa. Quiero decir que estoy complacido de haber estado compartiendo con ustedes desde la distancia, y le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones a todos allá en mi país. Les hablo Lucho Muñoz, la voz original de los grandes éxitos de los ganos. Hasta pronto, bye.